Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Retomamos la noticia con la que abrimos esta emisión. El Ministerio de Salud confirmó que fue identificado el primer caso de la cepa P1 de COVID-19 del Brasil en una paciente colombiana. En Leticia Amazonas fueron extremadas ya las medidas para evitar que esta nueva variante se propague. Vamos a ir con Andrés Cardoso que está en la Amazonía colombiana. ¿Qué detalles se conocen ya de esta noticia, Andrés? Luego de que el Ministro de Salud confirmara la presencia de la nueva variante del COVID-19 en territorio colombiano, las autoridades anunciaron una reunión de carácter urgente en Leticia que se desarrollará en las próximas horas para tomar nuevas medidas restrictivas frente a las ya anunciadas como el toque de queda nocturno y el pico y cédula. Según el Ministerio de Salud, corresponde al caso de una mujer de 24 años, afiliada al régimen subsidiado en Colombia, quien días atrás fue atendida en el hospital de Leticia. Tras ser diagnosticada con COVID-19, fue aislada en su vivienda. La mujer, quien tiene doble nacionalidad, ya se recuperó. La persona colombobrasileña fue atendida en Leticia, llevaba 30 días sin visitar Colombia, no visitó a su familia y regresó a Brasil inmediatamente después de su atención. En este momento se encuentra estable y en el día de hoy, en coordinación con las autoridades sanitarias brasileñas, se le visitará para evaluar su evolución. En Leticia, las autoridades extremaron las restricciones para evitar que la nueva variante se propague. Esta variante, al parecer, podría ser más infecciosa. Esto se dice porque ha aumentado de forma importante el número de contagios durante el mes de enero en la ciudad de Manaos. De hecho, la tasa de mortalidad de Manaos aumentó este mes 22% más con respecto a la primera ola que tuvieron el año pasado. Además, por el comportamiento de primeros, ya hemos visto en el final de diciembre y en el comienzo de enero, cuando empezó la segunda regada, se observó una gran contagio de personas más jóvenes. Y por otra parte, nosotros hemos tenido que permitir pacientes intuados con una aplicación intensiva en la ciudad de Bogotá. Los vuelos desde y hacia la capital del Amazonas permanecen suspendidos. En la ciudad se mantiene el toque de queda nocturno. Hemos suspendido el plan piloto de apertura de bares. Vamos a implementar el toque de queda nocturno. Se va a ampliar la restricción de pico y cédula. Esas son las principales medidas que vamos a implementar en el municipio. También vamos a cerrar los gimnasios y las canchas sintéticas. En Amazonas se espera la llegada de una comisión del gobierno nacional para iniciar el rastreo de la nueva variante. Las autoridades anunciaron especial atención para los viajeros que en las últimas semanas visitaron la ciudad de Leticia. Andrés Cardoso, Noticias Caracol.